El Shalom En el espíritu de la profecía moderna Rastafari en Cristo Jesús Entonces, reportamos para la Sociedad León de la Tríodos de Judá Line of Judah Society Line of Judah Society Issachar Line of Judah Society Español La fecha es viernes julio 22, 2016 Son las 2.55 minutos AM Vamos a hacer algo diferente Porque estamos aquí frente al laptop Y hemos acomodado algunos dibujos nuestros Y siempre vemos aquí delante de la pantalla Un trabajo que nos gusta mucho No sé Quizás porque es un poco diferente a los demás Pero nos gustaría presentarlo nomás porque nos gusta Y comunicar una historia O una historia para acompañar el arte Veamos aquí Hablamos de esta pieza Muy sencilla Pero nos gusta Nos gusta mucho Veamos aquí A intentar Bueno La luz No se ve Tan bien Pero Se dan una idea De que trabajo Es Del cual Hablamos Está mucho más bonito En persona Tengo que decir eso Pues Ah miren Aquí con este ángulo Como que empieza a reflejar mejor el color Quizás Bueno Para aquellos quienes reciban el audio Y pues quizás nunca vean el video Hablamos de una pieza La cual Rompimos Una camisa blanca Partimos Un Un palo Así como redondo A la mitad Enrollamos Bueno Antes de enrollarlo Pusimos así como Como No esquinas Pero así como Como se podría decir No sabría explicarlo Pero Enrollamos la camisa En los palos Así de tal forma Que debía de Dar Imagen O semejanza A lo que es un rollo A un pergamino Y en el centro Del dibujo Se encuentra Yeshua Nuestro señor negro y salvador Yeshua Amashia Y esos cristos Se encuentra Reprendiendo A Apóstol Pedro 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 se encuentra De rodillas Sobre el agua Y nuestro señor negro y salvador Yeshua Amashia Con su mano derecha Sostiene La escritura En su corazón Y Con la otra Manoa Señala El El gesto Del ¿Por qué Dudaste Pedro? Entonces Nos gusta mucho Se nos hace Cosa bonita Hace mucho Que lo hicimos El resultado Fue Satisfactorio Para nosotros En lo personal Y pues No podríamos Solamente Enseñar el dibujo Y presumirlo De tal manera Así es que Acompañémoslo Con una historia Curiosamente Cuando Estaba Trabajando En el En esta pieza Da la casualidad Que durante ese tiempo Mi hermano Menor Estado Juntado No juntado Necesariamente El decir Viviendo juntos Pero Tenía una novia Eventualmente Esta novia Dio luz A nuestra Sobrina Hija De mi hermano Vivieron Juntos Por un tiempo Y pues Las cosas Cambiaron Entonces Durante este Periodo de tiempo O sea Que la novia De mi hermano En ese tiempo Su hogar Es en Mexicali Baja California Entonces Se cruza La frontera Y iba A trabajo No disculpen Iba a la escuela Y igual Su Sus hermanos Hermano Menor Y hermana Menor Entonces En algunas situaciones Los niños Los recogíamos Nosotros De la escuela Y Si daba la casualidad Que La novia De mi hermano Iba A Ir a Mexicali No sé En un O sea Como más o menos A la hora Que los niños Salían de la escuela O si se iba A tardar La mamá O si no Encontraban Raite Para la frontera La línea O como Hay diferentes Circunstancias Los cuales Llegaban Al resultado El que vamos A expresar Había veces Que los niños Se encontraban En el hogar Nuestro En casa De mi mamá Natural Entonces Un hermano Menor De ella Y una hermana Menor La hermana Menor Interesante No recuerdo No recuerdo Exactamente Que edad No sé 8 9 años No sé Pero muy seria La niña Y muy No sé Se comportaba De una manera Que quizás La hermana mayor Podría Aprender Una otra cosa De cómo Comportarse Seguir el buen ejemplo De la De la hermana menor Y pues Muy seria O sea Siempre sentadita Así Muy 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 Conservadamente ¿Cómo se podría decir? No sé No podríamos Brincar A Conclusiones Pero Ciertas cosas Que se nos hacía Interesante Pues Pero no Hacemos mucho Del hecho Porque pues No se sabe Entonces Durante ese periodo De tiempo Da la casualidad Que ella empezó A participar En una iglesia católica Como asistente Ahí en el altar Y pues Estaba En ese Pensamiento Y naturalmente Pues Se allegaba a mí O yo me llegaba a ella Y platicaba Nunca he sido Incómodo yo De expresar Lo que he recibido Y Yo me encontraba En mi cuarto Trabajando en esta pieza Y la niña Estaba sentada Sentada Frente a mí Y Seriamente Viendo el cuarto Viendo las cosas Las pinturas Haciendo preguntas Un ejemplo De por qué digo Que no se me llamaba La atención En el sentido De que Había algo Diferente Que ha Sucedido De ella No sé Y no me importa Nomás es Parte de la historia En otra En otra ocasión Estaba ella Sentada En la cocina Y yo Le explicaba Unas cosas Me arranqué Hablando Y la niña Escuchaba Movía la cabeza Hacía gestos Ah ok Y Hacia Acercándonos Al final De la conversación Dice algo muy curioso Algo que nunca me hubiera esperado Más que pues ¿Qué hago de esto? No sé No importa No hace diferencia Más que se me hizo curioso Ah Ahora sí que Que me impresionaste Con lo que dijiste Y dijo algo Por el sentido De que De que muy raro Jamás Haga alguien Antes Dicho Cosa De tal manera Que Que la impresionara Que la hiciera pensar No sé No recuerdo exactamente Como Como dijo Pero Cosa que Me quedé pensando O sea Pues no sé Qué Concluir de esto Pero O estaba poniendo atención O realmente No sé si Está un poco Más avanzada No sé Pero se me hizo curioso Ni siquiera Los adultos Jamás Responden De tal manera Entonces regresando Al Al momento En cual yo Trabajaba en la pieza Yo me encontraba Pues Prestándome atención A la pieza Y ella Sentada Haciendo preguntas Y Le empecé Yo a explicar Qué era lo que Estaba Pintando Y en eso Va pasando Mi mamá Por el pasillo Y Y me doy cuenta Yo también quiero caminar Sobre el agua Y entonces Se Se da de valor Se arma de valor Y Y empieza a caminar Sobre el agua Da unos pasos Y entonces Creo que hay un viento Y Se O sea Como que Lo molesta Pierde Su 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 focus Y Se empieza A hundir En el agua Entonces Le explicaba A la niña Que Que esta pintura Es cuando Cuando En el momento Exacto En el cual En el cual Yeshua Le dice a Pedro ¿Por qué dudaste Pedro? Y lo Lo ayuda Pues Y en eso Va pasando Mi mamá Y Escucha Se De reojo Así que Ahí está Y que está Escuchando Pero Hace un gesto Se ríe Una risa Así No de Maldad No de De burla No de De Haber Eh Interpretado Algo como Gracioso Más Una risa De Incredulidad Y entonces Volteé Rápidamente A ella Le dije ¿Qué? Y ¿O qué Ves? ¿O qué? Algo así Le dije Con una actitud Así muy firme Muy fuerte ¿Cómo qué? O sea ¿De qué te rías? Y entonces Mi mamá Dice Nada Así Volteando O sea Moviendo su cabeza De lado A lado Como No Pues nada Y Hace un gesto Con la cara Una expresión Y Sigue en su camino Ya he mencionado Esta historia Pero Para mí Es interesante Porque Es un momento En el cual Mi mamá Natural Jamás Se imaginó Lo que vio Como muchas otras cosas Pero da la casualidad Que en este momento Platicamos de esta historia En particular Que es en relación A esta pintura O sea Esa risa Vino de Por ejemplo Cuando Sarai se ría Y se le llama la atención ¿Por qué se rió? Tu mujer ¿Acaso no soy capaz De cumplir la promesa? Entonces De hecho Vamos a A utilizar este momento Para Dirigirnos a Esa referencia Porque es muy curioso Lo que Lo que en realidad Sucede Quizás Algunos No han prestado Suficiente atención Para Notar La realidad De la circunstancia De hecho Como siempre Nos vamos a referir A la Biblia Schofield Para encontrar La escritura Un poco más rápido Entonces Abraham Sarai Digo Sarai Abraham Creo que va a ser Creo que va a ser A ver Vamos aquí Vamos aquí Bueno Libro de Génesis Capítulo 18 Aunque esta No va a ser La escritura La que Teníamos en mente Pero la vamos a utilizar Génesis Capítulo 18 Versículo 11 Y Abraham Y Abraham y Sara Eran viejos Entrados en días Y Sara Había cesado Ya la costumbre De las mujeres Ríose pues Sara Entre sí Diciendo Después que He envejecido Tendré Deleite Siendo también Mi señor Ya viejo Disculpen Esta es la Escritura La cual Teníamos en mente Más dice Continúa diciendo Aquí Entonces Jehová dijo Abraham ¿Por qué Se ha reído Sara Diciendo ¿Será cierto Que he de parir Siendo ya vieja? ¿Hay para Dios Alguna cosa Difícil? Al tiempo Señalado Volveré a ti Según el tiempo De la vida Y Sara Tendrá un hijo Entonces Sara Negó Diciendo No me reí Porque tuve miedo Y él dijo No es así Sino que te has reído Y los varones Se levantaron De allí Y miraron Hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándolos Bueno Lo que Lo que es interesante Aquí como Jehová Nos cubre Nuestros errores Dice Entonces Dijo De cierto Volveré A ti Según el tiempo De la vida Este es el versículo Díaz Y aquí Tendrá un hijo Sara Tu mujer Y Sara Y Sara Y Sara Escuchaba A la puerta De la tienda Que estaba Detrás de él Abraham y Sara Eran viejos Entrados en días A Sara Había cesado Ya la costumbre De las mujeres Ríose pues Sara Entre sí Diciendo Después Que he envejecido Tendré Deleite Siendo También Mi señor Ya viejo Versículo 12 Que es lo que dice En el inglés Dice Therefore Sara Left Within Herself Therefore Sara Left Within Herself Saying After I am Waxed Old Shall I Have Pleasure My lord Being Old Also Se ríe Porque dice Ya Envejecidos Ambos Tendré Yo Placer O sea Tendrá Erección Mi esposo Que ya es viejo Y me Entrará En mí O sea Tendremos Relaciones Sexuales Ya estando Viejos Mas Si Jehová Pues No No testifica Esto Mas Nos cubre La espalda Y dice Entonces Jehová Dijo Abraham ¿Por qué Se ha reído Sara Diciendo ¿Será cierto Que he de parir Siendo ya vieja? Pues Curioso Porque eso No es lo que Dijo Pero bueno Punto Y aparte Una risa Aunque no se Relaciona Completamente Pero una risa De esas De incredulidad Entonces Mi mamá Así como yo mismo Jamás Se imaginó Que iba Ver la luz Del día Que su hijo Quien Del principio Ha sido Más que problemas Escuchara Y viera Las cosas Que ha visto Incluso yo Jamás Me lo imaginé Pero su hijo La destrucción O sea La dificultad El problema La emoción De la familia La sorpresa Que sorpresa Va a venir De este ahora O sea La mala noticia El negro Así me decía Mi mamá Negro La oveja negra Incluso El problemático Este Testificando De Pedro De Jesús Pintando Mientras lo hace O sea Jamás Jamás me imaginé Que llegara A ver Este día Es más No es Ni siquiera Algo Que De lo cual Mi mente Puede comprender Igual yo Pero pues Es parte De la historia Y pues Aquí A lo que hemos Llegado Pues continuamos Intentando De Continuar En En la oportunidad Que se nos ha Entregado Testificando No duden Con Yehobá Nuestro Dios Todo es posible Gracias Shalom No duden